¡Suscríbete al canal! 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 muy marcado de parte a parte la gente se liga a usted un por todos, todos por una que jogo de tirar o fono com meus amigos do brasil o partido está com o jogo decidido nas mãos começa agora a ameaçar o corpo é uma temperatura muito agradável tanto de 18, 19 graus e quebra o jogador, está fresquinho, está gostoso que bom! ¡Oh! ¡Está tocando! 40 minutos en segundo tiempo. Ya, ya, las emociones de Oastro. Y en la secuencia las noticias del Jornal da Globo. Dentro del Jornal da Globo, Alex Escobar presenta el placar de la rodada. En cuanto, 25 gols en la rodada con 3,13 de media. ¡Vá subiendo a la mano! ¡Viva André Luiz de Freitas Castro! ¡Golbo a gente se ve por aquí! ¡Golbo a gente se ve por aquí! ¡Golbo a gente se ve por aquí! ¡Golbo a gente se ve por aquí!